...conductor, salió número 11 en este gran premio de Singapur. Florencia es un récord porque su compañero abandonó, porque William está muy contento con la performance de nuestro argentino. Contanos detalle, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, la verdad que fue todo un desafío nuevamente, ¿no? Para Franco Colapinto, otro circuito que desconocía completamente porque nunca había corrido en toda su carrera en Fórmula 2 y además un circuito recontraexigente porque se corre de noche, porque es un circuito urbano donde las paredes están muy cerca, entonces se te va el auto un poquito y enseguida te encontrás con la pared y chocás porque hacía mucho, mucho calor, porque había mucha humedad también. Es una de las carreras más largas de todo el calendario, casi dos horas total, 62 vueltas. Así que un desafío más que nada físico, ¿no? Primero para Colapinto, después obviamente con toda la cuestión deportiva, pero ya era un montón el hecho de que pudiera terminar la carrera con el auto en buenas condiciones y empezó con una largada tremenda porque largaba décimo segundo y ganó tres posiciones, se puso noveno, aprovechó un espacio que encontró que dijo Colapinto que decía, bueno, yo me tengo que mandar por acá y le ganó el lugar a varios de los pilotos que estaban en la pista, muchos tuvieron que cortar por afuera las Ferrari, Alex Albon que perdió varios lugares también, terminó décimo quinto. Bueno, Colapinto salió favorecido justamente en ese momento aprovechando una... ¿Qué es lo que había logrado en las anteriores carreras? Porque recuerdo haber hablado con vos esto, que parece que es bueno en eso, en la largada, que sabe aprovechar ese momento que es muy importante, porque le puede dar una ventaja. Sí, ustedes me lo preguntaban también incluso, ¿cuál es la característica que justamente caracteriza, si vale la redundancia, a Colapinto? Y es justamente esto, ¿no? Es ser agresivo, mandarse al momento de tener ese espacio que muchas veces se da en Fórmula 1, arriesgarse porque es bastante arriesgado, pero al final terminó ganando. Después la cuestión estaba en definir la estrategia para mantener ese noveno lugar. Ahí sí se complicó un poquito más porque estuvo peleando con Checo Pérez, que no lo pudo pasar en ningún momento en ese primer steam que tuvo. De hecho decía, Franco, qué buen piloto que es, ¿no? Es un buen piloto el que tengo adelante, decía por la radio, le comunicaba a su equipo, porque claro, no lo podía pasar y estamos hablando de un Red Bull, que es un auto de otra categoría, en comparación con un Williams, ¿no? Es algo completamente distinto. Alonso, perdón. Perdón, no, digo, está bueno lo que decís porque viste que a veces, a ver, quienes no estamos tal vez metidos tanto en este mundo, siempre está esta gran duda, ¿no? ¿Es el piloto o es el auto que tiene de todo? Porque son monstruos esos autos, ¿no? Y acá un poco te metés en eso. Bueno, no es solo el auto, que son evidentemente grandes bestias, y vos decís, ¿no? Un Red Bull es otra cosa. También, evidentemente, es el piloto, ¿no? Y acá está todo el mérito de Franco Colapinto, ¿no? Porque estaba el otro piloto diciendo, che, qué buen piloto, ¿no? Porque no estoy logrando alcanzarlo. Y está bueno discutir esto. Sin duda. Lo vimos en la largada misma, ¿no? Cuando están igualados todos, porque ahí la potencia del auto todavía no se ve, digamos, en el exponeto. La largada es puro manejo, es pura muñeca del piloto. Y ahí lo vemos que gana tres posiciones, como te decía, lo destacó Checo Pérez, mexicano también en esa pelea. Después, obviamente, esa estrategia se fue diluyendo a medida que el equipo también, me parece que tomó una decisión incorrecta al momento de llamarlo al box, donde ahí pierde la posición con Checo. Pero todo el tiempo que lo tuvo a Checo atrás, en ningún momento Checo lo pudo pasar. Así que me parece recontra meritorio por parte de Franco, que es arriesgado, que es resiliente también. Se nota que tiene una muñeca, como decimos habitualmente, impresionante. Se nota que tiene mucha hambre, mucha valentía, pero también jugó al límite, fue criticado por esa maniobra que estuvo así, de provocar otra historia. Por suerte, como le fue bien, lo reconocemos. Pero eso habla de su destreza y de su capacidad para ir a buscar siempre más. Sí, totalmente. De hecho, no puso en riesgo a nadie, lo criticó un poco por la radio su compañero de equipo diciendo, bueno, se tiró con una tromba, se lanzó muy sobre el resto y en realidad Franco me parece que, como bien dijo él, aprovechó el espacio. En ningún momento se fue al choque, se fue al toque con ningún rival, no se metió tampoco en la carrera de nadie. Él fue por su línea ideal, fue por adentro del circuito, por eso aprovecha esa ganancia cuando todos se van por afuera y me parece que es totalmente legal lo que hizo Franco. No parece un rookie, no parece un piloto novato. Nosotros decimos rookie al piloto novato, parece uno más, parece uno más que está corriendo con Alonso, que corre hace un montón de años, con Verstappen, no nos da esa sensación de piloto que recién llega y piloto que no conoce. Qué bueno, qué bueno. Talento argentino. Hoy leía que prácticamente no tuvo errores y que finalizó 11 a nada de los puntos. ¿Qué significa eso? Claro. Para los que no están en el munillo. En la fórmula 1 puntúan los primeros 10, ¿no? Después del décimo para atrás no se suman puntos, por eso quedó un décimo y si hubiese quedado décimo estaba el puntito ese, un punto con lo menos que hubiese podido conseguir Franco. Me parece que ahí no es tanto cuestión del peloto de Franco en este caso, sino del equipo Williams que tardó mucho en llamarlo para hacer la parada en boxes. Lo llamaron a Checo Pérez antes, que era el rival que justamente también estaba peleando por los puntos y ahí aprovechó Checo a salir por delante en la parada cuando lo llaman a Franco queda por detrás y es un circuito en donde es muy difícil pasar autos. Entonces, muchas veces se gana por estrategia en boxes y ahí es donde se gana la posición. Y el crítico es. Por eso me parece que quedó ahí. El crítico es. Ahora, Florencia, mirando un poco hacia adelante, haciendo un poquito de predicción o interpretación, ¿puede tener un lugar con la Pinto en la fórmula del año que viene? Porque ya había dos lugares asignados, pero esto me parece que está rompiendo los esquemas previstos o no. Sí, sin dudas. Lo cierto es que por lo menos en Williams ese lugar no está porque está confirmado Carlos Sainz, que es el piloto de Ferrari que ya se confirmó como un compañero de Albon, así que por lo menos en esa escudiría no. La expectativa está en Sauber, el equipo Sauber que va a pasar a ser Audi a partir de 2026. Ahí sí, hay una butaca disponible. Es prácticamente la única porque la otra butaca que queda disponible de RB ya tiene su piloto prácticamente oficializado, todavía no, pero estamos ahí. Entonces nos queda solamente esa butaca y las ganas de los argentinos de que por fin se le pueda dar a qué nivel está. ¿A qué nivel está? Sauber, perdón. Sauber. ¿A qué nivel está? Cuando hablamos de Williams, hablamos de Ferrari top, recontra top. Red Bull está ahí. Williams está en la mitad de tabla, digamos, para arriba. Cuando hablamos de Sauber. Podríamos decir, sí. Hoy Williams está bastante bien. Sauber, justamente, hoy es el peor equipo. Así, lisa y llanamente, no es un equipo que esté rendiendo bien en la Fórmula 1, pero de todas maneras es mucho mejor tener un asiento en la Fórmula 1 y estar activo que ser piloto reserva. Hay mucha gente que se pregunta, ¿pero no es mejor que se quede como piloto reserva de Williams? No, para nada. Siempre es mejor tener un asiento en la Fórmula 1, no importa en cuál equipo. Claro. Ahora, vos recién decías que era justamente una pista que él no conocía. Es de noche. ¿Cómo se prepara para esto? ¿Todo es por simulador? ¿Cómo fue la preparación de Colapinto para esto que tuvo en las últimas horas? Sí, la mayoría del trabajo es todo simulador, ¿no? Para conocer el circuito, para memorizarse las curvas, para tener todo ya listo para el día de la carrera. Obviamente, tuvo las tres prácticas del día viernes, que para eso está el fin de semana también, para ir probando y para ir testeando el circuito, donde no se golpeó, a diferencia del fin de semana pasado en Baku, donde sí había tenido un pequeño contratiempo. Pero después es todo simulador y trabajo físico, por supuesto, también, ¿no? Trabajo propio de ir al gimnasio, de preparar el cuello también para las fuerzas que el cuello de los pilotos con la una es bastante ancho. Es prácticamente muchas veces por eso, porque tienen que dar mucha fuerza en esa zona para controlar la velocidad en las curvas y toda esa fuerza que es prácticamente a veces cinco o seis veces más que el peso del mismo piloto. Entonces, por eso decíamos que era un desafío, sí, sí, bastante grande para Franco. Increíble. Florencia, muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes.